Hola a todos, hoy vamos a hacer unas costillas al horno, vamos a utilizar los ingredientes que os he dejado al principio del vídeo, yo ya tengo todas las especies aquí en el mortero y vamos a empezar ya echándolo todo, ponemos todas las especies en la cubeta, el aceite, el vino, este vino está buenísimo, si no lo habéis probado os lo recomiendo y ahora vamos a echar ya las costillas dentro yo voy a hacer para cuatro personas pero bueno vosotros podéis ajustar las cantidades según la gente que tengáis es una comida ideal para cuando tenéis invitados porque están de escándalo, vamos, buenas buenas las ponemos bien, que cubra todo bien para que se impregnen bien con todas las especies vale y ahora ya directamente vamos a poner el menú horno es una receta además de buenísima, súper fácil de hacer y súper rápida de preparar vamos a cerrar válvula cerrada programamos vamos a bajarlo a 130 grados y lo vamos a dejar los 30 minutos que vienen por defecto ¿por qué? porque cuando acaben los 30 minutos le vamos a incorporar las patatas porque si las ponemos ahora posiblemente queden secas entonces cuando ya esté en la mitad de la cocción se las añadiremos vale, los primeros 30 minutos ya han terminado, he cancelado y he despresurizado abrimos con cuidado de no quemarnos abrimos con cuidado de no quemarnos le damos unas vueltas y le vamos a añadir las patatas le damos vueltas para que se vaya para abajo le damos vueltas para que se vaya para abajo y vamos a ponerlo otros 30 minutos y lo ponemos igual, menú horno 130 grados ajuste el tiempo de cocción el proceso de cocción comienza 30 minutos vale, la olla ya ha terminado las dos veces que le hemos puesto el menú horno vamos a abrir hemos despresurizado y cancelado y esto huele espectacular vamos a sacarlo la carne para ser de cerdo ha quedado súper tierna lo que vamos a hacer es triturar un poquito vamos a coger una patata y la vamos a triturar porque la salsa queda bastante... a mi me gusta que la salsa quede más espesa entonces lo que vamos a hacer es sacar todas las patatas las patatas están también muy muy tiernas vamos a poner un poquito de salsa aquí en el vaso de la batidora y lo vamos a triturar se lo añadimos movemos bien hemos hecho que la salsa cambie por completo y ahora la pasaremos aquí y de esta manera la podremos echar mejor sobre nuestras costillas pues así 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 y así así y y y Vamos a hacer una bonita presentación con nuestra salsa. Y aquí te das unas estupendas y buenísimas costillas al horno con patatas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y no os olvidéis de compartir, comentar y darle a la campanita cuando os suscribáis. ¡Gracias!